Yo creo que lo importante es que manifiesten su ideología con claridad. Como han estado mucho en las redes sociales y en los programas de televisión, hemos podido ver que lo que son es claramente comunistas, defienden el castrismo, el chavismo para ellos es el modo de gobernar ideal, que quiere decir llegar al poder por métodos democráticos para suprimir todo lo que es natural y consustancial la democracia, como la prensa libre, la libertad de manifestación, etc. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es verdaderamente lamentable. Y lo que tienen que hacer los señores de Podemos es explicar claramente cuál es su ideología, porque que nos digan que nos van a dar un salario de 1.800 euros, si el señor Pablo Iglesias va a obtener 18.000 por unas cosas y otras en Bruselas, por si fuera tan fácil que nos ponga a todos a 18.000 euros. Es que no se trata de dar a la… Bueno, creo que han decidido ya que necesitan un poco más de estudio sobre sus propuestas económicas. Bueno, pues me alegro. A ver si es verdad que reconocen que es la economía de mercado la única que ha conseguido, dentro de sus fallos y de sus problemas, el que los países desarrollados, por supuesto, pero los países de verdad con problemas, que puedan pasar gracias a esta economía de mercado, de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la dignidad y de la dignidad a la prosperidad. Eso está clarísimo. Mientras que las soluciones de Podemos lo que han traído es opresión, miseria y, por otra parte, falta de libertad.